Mensaje del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compatriotas, policías de Venezuela, cada 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, celebramos en Venezuela el Día Nacional del Policía. Y me ha correspondido, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de sus componentes policiales, la fortuna de rendir durante nueve años consecutivos el merecido y justo reconocimiento a quienes cumplen el noble oficio de defender, proteger y servir al pueblo. Me refiero puntualmente a todos los oficiales, oficiales agregados, oficiales jefes, comisionadas, comisionados, detectives e inspectores, en definitiva, a las mujeres y hombres honestos y valientes que hora tras hora, día tras día, exponen sus vidas para garantizarle al pueblo un derecho fundamental, el derecho a la seguridad ciudadana. Quiero extender hoy, 16 de julio del año 2022, la inmensa gratitud que siento por cada policía que hoy me escucha, que hoy me ve. Los felicito. Hago extensivo esta felicitación a toda la familia policial de Venezuela, que con el soporte moral para el diario cumplimiento del deber, siguen adelante. Lo hago además en nombre de un país que ha logrado con esfuerzo propio consolidar la paz y la convivencia social. Dos patrimonios que logramos salvaguardar por encima de enormes dificultades y pese a las agresiones y conspiraciones imperiales. En este tiempo en que me ha tocado estar al frente de los destinos de la patria, he visto con orgullo cómo ha florecido con más fuerza, con más determinación, la doctrina bolivariana dentro de las filas de las policías del país. No se equivocó el comandante Chávez al apostar por la formación técnica, moral y espiritual, por la profesionalización y la dignificación de nuestros servidores de policía, cuyo servicio, valga la expresión, los llevó a soñar con ser policías, convertirse en agentes de paz de nuestras comunidades. Con nuestro proceso revolucionario, ustedes lo saben, se va logrando la reivindicación en ese sentido, de superar el viejo Estado represor burgués que instrumentalizaba a la policía como brazo armado de la injusticia, del clasismo y de la criminalización de los pobres y de los pueblos. Quienes vivimos ese periodo ominoso en la década de los 60, 70, 80, 90, como estudiantes, como sindicalistas, como el pueblo, como tal, fuimos testigos de cómo se le robaron los derechos y negaron los derechos sociales y los derechos humanos a todo un pueblo. Conocimos una policía que lejos de garantizar la seguridad ciudadana cumplía la orden indigna de reprimir salvajemente al pueblo. Puedo decirlo con certeza, con la revolución bolivariana y gracias al comandante Hugo Chávez Frías nació una nueva policía nacional que debe ser por principio justa, humanista, con una gran formación ética, con valores patrios y una sensibilidad social que hoy por hoy debe hacer la diferencia. Aún falta mucho por construir en ese sentido, pero ciertamente se ha dejado atrás parte del oscurantismo y de toda esa represión y violencia que como dogma perverso de la Cuarta República se imponía a un pueblo. Esa vieja Cuarta República que tiene que quedar atrás. Por eso le hago un llamado a los policías honestos de este país. Le hago un llamado a la institucionalidad profunda le hago un llamado al Poder Popular venezolano y en general a todas las instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, a que nos empeñemos en denunciar los abusos policiales. Vengan de quien vengan. Nos empeñemos en denunciar la matraca. Nos empeñemos en denunciar los abusos a derechos humanos. Nos empeñemos en denunciar todo lo que está mal hecho y apliquemos la tercera R de revolucionar el sistema nacional de policía. Así lo pido. Señor Ministro de Interior, Justicia y Paz, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos y Chazo, pido revolucionar el sistema nacional de policía. Y por eso, esa nueva policía que debe ir naciendo, que estamos construyendo, debe tener dos pilares fundamentales. El primero, la prevención. Y esto solo se logra con una firme y continua educación a lo interno de nuestros cuerpos de seguridad. En el sentido de elevar los valores morales que conviertan al funcionario en un ejemplo a seguir para nuestros niños, niñas y para el pueblo. La nueva policía debe convertirse a su vez en un articulador de procesos sociales para la convivencia ciudadana, construyendo alternativas de vida para la juventud, el apoyo a la economía comunal, el apoyo a la formación para el trabajo, el apoyo a la masificación del deporte, de la cultura, son dimensiones que componen nuestra visión integral de seguridad. El segundo pilar del que les hablo es la fusión con el movimiento popular, es la fusión con el pueblo, estar en el territorio junto al pueblo, en comunicación perfecta con los líderes y las lideresas de cada calle, de cada barrio, de cada urbanización, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Son ellos, los vecinos y vecinas, quienes garantizan que la seguridad trascienda el hecho policial y se convierte en una prioridad colectiva, comunitaria. La inteligencia social, la inteligencia de nuestros órganos de seguridad, tiene que ser una sola fuerza disuasiva contra las amenazas que se ciernen permanentemente sobre las comunidades y sobre las familias. son estos dos pilares que sostienen nuestra exitosa y revolucionaria política de seguridad. Todo concentrado en el territorio, en los cuadrantes de paz, esa fusión cívico-militar-policial que es el arma secreta de nuestra patria para vencer amenazas, repeler ataques, derrotar planes enemigos que por todas las vías han tratado de sembrar violencia y muerte en nuestra patria. No han podido ni podrán. Hace un año, justamente, por estos días, estábamos celebrando con mucha moral el éxito de la operación Gran Cacique Guaicaipuro que inició el 8 de julio y derrotó en tiempo récord a las bandas paramilitares de la Cota 905 que fungían como brazo armado que desde Colombia se planificaba y financiaba de la derecha extremista. Una victoria obtenida por el pueblo en perfecta unión cívico-militar que precisamente nos permitió avanzar sobre todos estos planes para llenar de violencia a nuestra amada ciudad de Caracas y para tratar de multiplicar la violencia más allá hacia el resto del país. Las bandas paramilitares terroristas mordieron el polvo de la derrota en Caracas cuando se encontraron con policías, comisarios, líderes sociales, con toda la fuerza policial y el poder popular unidos en la defensa del derecho a la paz y de la soberanía popular. Esa no fue cualquier victoria. Con ella se consolidó la paz en nuestros barrios de la Gran Caracas en pleno bicentenario precisamente de la victoria de la batalla de Carabobo. Queridos compatriotas, queridas compatriotas, que hoy ascienden, que hoy se gradúan, que hoy reciben honores y merecidos reconocimientos. Las amenazas contra la seguridad ciudadana no cesan. El enemigo del pueblo venezolano no descansa. Este acto de hoy de graduación y ascenso debe servirnos para afianzar nuestro compromiso y lealtad con la constitución y la patria. Que nadie olvide de lo que somos capaces de hacer por la paz de nuestro pueblo y que nadie se duerma jamás en los laureles de las victorias. Nuestra meta es una sola, la paz nacional, la paz social. Y para eso hay un solo camino, defender al pueblo de Venezuela, defender este suelo sagrado de nuestra patria contra todo tipo de amenazas, de intentos de invasión o de intentos de inocular grupos delincuenciales, criminales al modelo del peor estilo sicarial y paramilitar de Colombia. Hay un solo destino, un solo camino, servir al pueblo con valentía y con fortaleza. Esa es la fórmula perfecta para preservar la seguridad de la República. esa hermosa obra de la independencia que nos heredaron libertadores y libertadores de hace 200 años y que nosotros dejaremos como herencia a las generaciones que están por venir por los siglos de los siglos. Confío en ustedes, policías de Venezuela, confío en esta generación bicentenaria 2022-2030, confío en el pueblo que ha parido esta revolución y que ha demostrado que no hay imperio que valga a la hora de construir un futuro digno para nuestra patria, la patria de los libertadores, la patria de las libertadoras. Policías de Venezuela, que viva el sistema nacional de policía, que viva la patria bolivariana, que viva la unión cívico-militar-policial perfecta. Hasta la victoria siempre venceremos. Muchas gracias.